I found two eggs. A ver, a ver, ¿qué encontraron en el nuevo? $10. A ver, tú. ¿Qué encontraste, Ángel? A ver, papá. Sí, ábrelo. A ver, papi. A ver. Oh, money. $10. $15. I got $15. A ver, Amici, ¿ese no? Ese. Este. Open. Wow. Wow. How much? How much? How much? $15. How much? A ver, papi, a ver. Oh, my God. 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 ¿Lo viste? Yeah, yeah, yeah. How much? Oh, my God. Oh, my God. Póngale, póngale más. Póngale más. Pepe. No, ya no. Qué le mates. No, no. Qué le mates. Pues qué bien. No, sí, sí, bien saben, eh. Qué le mates. No, ya. Mamá Pipa. Mamá Pipa. Ya.